Levanten la mano todos aquellos que han sido abusados física y emocionalmente por sus abusivos padres, bandallas, niños, ¿a quién de ustedes le han dado una nalgada por pasarse de lanza? A lo mejor hicieron alguna travestiugía, como publicismo, no sé, le vendieron el pie a una bichita y a su dominico, ni le pasó nada hasta su nombre irresistente, y ya se están hablando de los papás, los papás tienen dos métodos para sanarles a los niños entre otros, los papás hombres generalmente se quitan el cinturón y hacen esto. En ese momento, la mamá le dice, ay no Diego, ahorita no, mejor que la llego se acuñó. Y entonces, al papá se quita el cinturón y se le caen los pantalones, y se le ven sus piernas flacas y peludas, y se le ven su cantó todo balanceado, y con rajita de canela. Y entonces, los niños, no más aquí, a ver todos. Y las mamás tienen otro método que se llama, la chanla voladora, el cinturón y el aire, el energía. Las mamás se alcanzan donde estén, no más en tres pasos. Uno, dos, tres, dos. Pero no se preocupen porque en su parte del perro diseñamos un mecanismo de defensa personal que vamos a hacer en los siguientes pasos. Primero ponen sus manos aquí a la curva de la cintura, aquí en la cintura niños, cuando ven que se aproxima la cintura a golpearlos tienen que hacer lo siguiente. Una, dos, tres. Hagamos de todo la mente, otra vez, otra vez. Una, dos, tres. En ese momento el alumno se desconcierta y saca de onda y ustedes van abriendo sus manos de manera electrónica, deliciosa, a la altura de la cabeza. Hasta acá. La cabeza. Exacto. Y entonces el alumno ya está de color morado casi llena de coraje y ustedes se dicen, con quien no sabe resolver las cosas más que a golpes, pues toma esto. Y después de decir ña, 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 ña. Y después de decir ña, 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 se arrancan a correr porque si todo un chico está ahí muy odio. ¡A correr que vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!